Gracias por estar aquí. En primer lugar quiero agradecer a las miles y miles de personas que están reventando el Colón. Convocamos el miércoles pasado, yo mismo pedí que estuviera aquí la gente hoy, se sumaron muchos partidos políticos, sociedad civil, asociaciones, entidades y la realidad es que hoy esto ha superado todas las expectativas. Colón está desbordado. Gracias a todos por estar hoy aquí. En segundo lugar quiero decirles que hoy hay un antes y un después en esta legislatura. A Sánchez se le acaba la escapada. Señor Sánchez, pare todo esto y convoque elecciones ya. Queremos ir a votar los españoles y elegir un presidente y un gobierno constitucionalista. Lo tercero que les quería decir es que hoy estamos aquí para decirle no al separatismo y sí a España. Ya basta de que los separatistas nos marquen el camino y que el conjunto español estemos al servicio de los que quieren liquidar este país.